Bueno, estamos de regreso en Francamente y bueno, estamos aquí a punto de bailar con Tatia Nilo y con tantos ritmos días. Que bueno, vienen a hablar, sí vamos a bailar. Sí, seguro. Y a cantar y a todo. Con el Festival Universitario de las Artes. Así es. Bueno, este es, ¿qué número de festival que se realiza? Como en algún momento hemos platicado, ha habido como dos etapas en relación a esta cuestión del festival. Por un lado, en el 2000 aproximadamente se inició el Festival Universitario de las Artes que tuvo siete años en el que estuvieron participando menos universidades que ahora pero las que había en ese momento. Y nosotros este es el segundo año que retomamos este festival universitario. Antes se va a Fiesta de las Artes, ahora somos Festival Universitario pero en realidad la intención es en gran parte la misma. Reunir a todas las universidades y a todos los alumnos que están dentro de ellas haciendo actividades artísticas y generar un diálogo y un intercambio entre todas nosotras. Somos nueve universidades, un centro de investigación que es el CIO. Que se suma, ¿no? Se suma este año por primera vez y bueno, estamos apoyados por el Instituto Cultural de León. Nos acompaña en las reuniones y tal y hacemos nosotros como esta parte de todo, ¿no? Programación, oferta, exposiciones, promoción, como puedes ver. Y bueno, pues estamos súper ilusionados. Comenzamos el 17 de noviembre, es esa semana, 17 al 20, con actividades en todos los planteles y cerramos el día viernes con un trabajo o un evento en el que vamos a reunir a un grupo de cada una de las universidades para hacer una muestra de lo que se ha trabajado y trabajamos cada quien de manera independiente y de manera vinculada de repente, ¿no? Oye, ¿el festival cómo ha ayudado a enriquecer el quehacer cultural de cada una de las universidades? Mira, de entrada, creo que, no sé, yo creo que ahí sí pasa como en diferentes formas, ¿no? Dependiendo de nuestras líneas de trabajo, que son muy parecidas en muchos casos. En el caso, por ejemplo, de la universidad, una de las cosas que sí vemos es que los chavos están esperando la fecha, ¿no? De alguna manera, todos tenemos nuestras muestras de fin de cursos en nuestras propias universidades y el tener una fecha más en la que se van a ir a otro espacio, ¿no? Como en ese sentido, digamos, en la parte de la experiencia, de la parte vivencial, los chavos están como muy entusiasmados de poder participar. Y en la parte formativa también hay un proceso que se vive estando tras bambalinas que normalmente no viven los chavos porque lo hacen dentro de su propia casa, digamos. Claro, de solo ir a un taller. Exacto. Sí, les exige cierta... Nivel. Nivel, sí, claro, porque lo que presentamos en otras universidades, pues normalmente elegimos lo mejor que tenemos, ¿no? Porque no podemos exponer también a los chavos, ¿no? Y esta experiencia yo creo que ha sido muy gratificante para todos, tanto para nosotros como universidades recibir los trabajos de otros, de otras universidades. Nos ayuda también a ver qué, lo que está haciendo alrededor. Y la intención del festival, pues es precisamente que si nos unimos, podemos tener una fuerza mayor. No es lo mismo que cada universidad lo haga y es importante y es parte de nuestra misión, pero si juntos podemos mostrar lo que los jóvenes y el talento que hay, que es muchísimo, pues yo creo que podemos empezar a hacer un movimiento y que esa es la idea, un movimiento cultural entre los jóvenes, ¿no? Y que pues sí le suma al quehacer cultural de la ciudad, por supuesto, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, que ya no es así como tan de hobby. Sí, no, 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 sí, claro, tienen los chicos una disciplina para poder estar ahí en un escenario y también eso lo entienden perfectamente, ¿no? No es lo mismo que se confíen quizá que en tu escuela te apapachamos a que, bueno, voy a ir a la IBER o voy a ir al TEC y entonces, pues sé que tienen muy buenos grupos y yo también tengo que mostrar lo que he trabajado durante un proceso. Una parte muy importante es que no hay una competencia, es una muestra, es un encuentro, es una posibilidad de propiciar un diálogo, pero no hay competencia, digamos, ¿no? Entonces no hay premios, no hay nada, la onda es ir y compartir y dialogarse entre las mismas disciplinas. A veces incluso compartimos maestros, por ejemplo, y de repente se puede generar este tipo de experiencia mixta, ¿sabes? Es decir, oigan, y si montamos algo entre todos, etcétera, bueno, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay como una diversidad de posibilidades. Sí creo que aparte a la ciudad le aporta como en muchos rubros, todo lo que tiene que ver con nuestros procesos educativos, a final de cuentas tiene en gran parte la finalidad de formar públicos que a la larga vayan experimentando la escena y al mismo tiempo siendo apreciadores, ¿no? Apreciadores de cultura. Sí, porque aparte también ellos, si se les exige, cuando son público, pues exigen. Claro, totalmente, totalmente. Y saben qué exigir también, ¿no? O sea, ya no llegan igual así de, ah, es que brincaba súper bonito. No, a ver, ¿qué onda con la postura? ¿Qué onda con el control corporal? ¿Cómo respiró mientras estaba cantando? Entonces, empezamos a tener otro tipo de consumidores, ¿no? Y creo que se va viendo a lo largo de los años cómo las universidades van impactando en ese sentido, en el desarrollo artístico y cultural de la ciudad, ¿no? Inclusive como creadores. O sea, yo creo que varios de estos jóvenes que iniciaron hace, pues en el 2000, 2006, 2007, que terminó el festival, bueno, que hubo una pausa en el festival, algunos de estos jóvenes que participaron en el festival, hoy los vemos en la escena cultural municipal o inclusive ahí quienes nacional, internacional, que, bueno, pues vieron que esta también era... Platíquenos. Bueno, yo por ejemplo, pues es que sería, hablaríamos de casos particulares, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestra época, yo me acuerdo de, teníamos un grupo de teatro muy fuerte que hoy, pues por lo menos cuatro de estos chicos son los del colectivo Lebrige, ¿no? Y que, bueno, pues está haciendo un gran, para mí un trabajo muy importante, ¿no? Sí, está igual, o sea, yo podría también decirte nombres, pues, ¿no? Digo, Nora Salgado, por ejemplo, que es una chava que ha sido becaria de Conacyt, que acaba de terminar su maestría en el ITESO, es de las que empezó, digo, ya tenía la inquietud de la danza, pero como parte fuerte, ¿no? De este proceso, platicado por ella, fue justo este proceso de haber estado en el grupo, bueno, teníamos el taller de ballet clásico, o sea, tenemos como muchas áreas donde existe este tipo de impulsos. Rodrigo García Arroyo, tenor ahorita, él también estuvo con nosotros ahí en la universidad. O sea, tenemos como muchos. Muchos, pero lo importante aquí es que cada quien va encontrando su propia forma de impulsar su trayectoria y su deseo artístico, digamos, ¿no? Su sueño artístico. Entonces, bueno, pues, ahí existe, es justo detonar estas posibilidades de diálogo, ¿no? De dar posibilidades entre todos los universitarios. Un poco la intención también es que este encuentro pudiera propiciar a la larga la producción es en común, ¿no? Sí, eso sería muy bueno. Son procesos que tenemos que ir madurando, todas las instituciones tenemos nuestros propios tiempos, pero digamos que está en la mesa, es una cuestión como eso. Sí, yo creo que una cosa muy positiva de la RUA, de la red, es que hay mucha disposición y mucho interés de parte de todos por hacer, ¿no? Y este, bueno, pues eso es importante. Bueno, pues cuéntanos qué vamos a ver en esta edición. Tenemos todo tipo de danzas, vamos a estar, vamos a tener más de 35 espectáculos en distintas, bueno, en las nueve universidades, en el centro de investigación. A partir del 17 de noviembre hasta el 20 de noviembre, concluimos en el Teatro María Grieber a las 8 de la noche con una muestra de danza, de todas las danzas que las universidades estamos ofreciendo. Vamos a tener, pues, no sé... Mira, tenemos teatro, prácticamente todas las universidades tenemos teatro, tenemos teatro musical, danza contemporánea, danza folclórica, flamenco, algunas exposiciones, escultura, exposición de escultura de la UDL, exposición de cómic, exposición de... Bueno, algunos talleres de náhuatl, por ejemplo, talleres de observación astronómica a partir del CIO. Tengo, déjame ver, aquí traigo mi mini acordeón. Tendremos también... Tenemos orquestas, tenemos música, va a haber orquesta, ensamble, coro. Fotografía, una exposición de fotografía que también es del CIO, Iluminando Conciencias, que ha estado ya circulando por varios foros, en distintos momentos. Cine. Cine, tendremos muestras, tanto de los talleres de cortometraje de nosotros, los de la Ibero, la muestra de cortocinema de la Salle, o sea, los finalistas. Son como súper entusiastas, además, por ejemplo, en el GIF, ¿no? Siempre participan ambas universidades. Sí, 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 ambas. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar con lo que ha quedado seleccionado, etcétera. Música de orquesta de película, que es un recital que tiene de la Salle, la selección de cortometrajes, danzas polinesias. Se mostrará la obra de La Lengua de la Montaña, que es un texto de Harold Pinter muy... A mí me parece muy conmovedor, ¿no? Y eso lo muestra el taller de teatro. Se presentará igual en varios lugares. El taller de lengua indígena. El ensamble de IPN también, perdón. Los talleres, ¿sólo para universitarios puede ir cualquier persona interesada? Cualquier persona interesada. De hecho, todos los espectáculos, todos los talleres, todo lo que ofrecemos durante los cuatro días está abierto al público en general. Muy bien. Sí, así es. Capoeira, dupla de teatro musical y tango. Como es un programa, pues, muy amplio, muy variado. ¿Dónde pueden revisarlo las personas del público? Está la página de Facebook. Tenemos la página, es Festival Universitario de las Artes. Lo pueden buscar, darle like. Ahí tenemos toda la información sobre qué exposiciones y talleres y todo vamos a tener. Se van a ir subiendo postales independientes por evento. De momento está el programa completo. Y pueden también ir checando en los propios sitios que tenemos cada una de las universidades, que estamos igual publicando toda esta información. Pues, muy bien. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias, Kenia. Que sea muy exitoso el festival. Los esperamos por allá. Los esperamos, ¿no? Gracias por el espacio. Gracias por darnos la oportunidad ahí de platicar un poquito. Siempre son bienvenidas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a un corte. Ahí está la página. Vamos a un corte y vamos a regresar con Deportes. Gracias. Gracias. Gracias.